Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de Bemeinformática. Hoy les voy a enseñar un programa que ya expliqué hace unos vídeos pero que ahora tiene nueva versión y que funciona mejor, que es el MailTrack. MailTrack es una extensión para Google Chrome que nos permite saber cuando una persona abre nuestro correo electrónico, el que nosotros enviamos, el de Gmail. Es como si fuera la notificación de las dos Vs que tenemos en el WhatsApp. Bien, para hacer eso nos vamos por Google Chrome y nos vamos a ir a esta página que pone aquí MailTrack. Yo les dejo como siempre el enlace en la descripción del vídeo y le vamos a decir instalar. Entonces le digo añadir extensión y ahora en un momento ya nos pone ahí que está añadiendo a Chrome pues la vamos a tener. Es bastante fácil de usar o sea que en principio no tendríamos problema. Bien, entonces aquí ya me dice que ya está instalado y que tengo que empezar con Google. Bien, entonces yo meto mi dirección de correo electrónico, mi contraseña y en principio voy a coger el básico. Hay otros que son gratuitos pero bueno, simplemente con, perdón, hay otros que son de pago pero esos ahora mismo no me interesan. Entonces le digo regístrate gratis y ahora en un momento pues ya me va a abrir mi correo y yo ya lo voy a poder usar. Entonces bueno ahí ya te dice MailTrack que se ha conectado a tu cuenta de Google. Si lo abrimos pues ya dice ya tiene acceso. Entonces ahí ya me explica un poco como va. Paso los iconos, enviado por MailTrack, etc. Bien, esto de quitar publicidad sería si quisiera pagar. Bien, entonces ahí estaría y como ven lo tengo aquí el MailTrack que en principio pues lo podría configurar. Si quiero entrar por aquí tengo algunas opciones. Bueno, ahí tenemos eliminar publicidad que como ven esta opción es de pago. Entonces no nos interesa de momento notificaciones de escritorio, recordatorios, etc. Bien, entonces ahora lo que yo voy a hacer es que voy a enviar un correo electrónico para hacer la prueba. Entonces vendría por aquí y voy a redactar un correo. Entonces yo vengo aquí y me lo voy a enviar a otra cuenta de correo que yo tengo. Bien, ahí lo tengo y con eso me valdría y le doy enviar. Bien, entonces ya estaría enviado y ahora yo me voy a ir a la cuenta de correo que tengo al lado, que la tengo aquí y abro el correo. Entonces como ven ahí en la parte de abajo ya me sale prueba. Ha leído tu email usando Gmail, silenciar todas las notificaciones, etc. Entonces como ven es muy sencillito y es muy fácil de usar. En el correo que hemos enviado, que lo tenemos aquí, pues lo único viene aquí. Y ya ven como es muy fácil de verlo. Y la persona que lo ha enviado, pues le aparece esa pantallita que hemos visto ahí abajo, que lo tendríamos. Incluso hay aquí una carpeta nueva que pone enviados, que es la de MailTrack. Y ven como está con las dos marcas. En esas dos marcas te dice que lo ha leído y cuando lo ha leído. Y es tan fácil como eso. Entonces de esa manera podemos saber si la gente nos lee los correos electrónicos que mandamos. Si por lo que sea no nos interesa seguir usándolo, pues lo único que tenemos que hacer es irnos por configuración. Irnos luego a extensiones y ir quitando lo que no nos interese de nuestro navegador, que es bastante sencillo. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si les ha gustado me pueden dar un like. Si pueden suscribir a mi canal. Ya saben debajo donde pone suscribirse. Y así van a estar informados del vídeo o vídeos que subimos a diario. Me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de BM Informática, la buhardilla de BM y Photoshop Arte. Que tienen los enlaces en la descripción del vídeo. Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos. Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana. ¡Suscríbete al canal!